Mira, estamos con la espera de que estas nubes se abran un poquitito y vamos a poder observar la luna en perigeo. Esto se le llama comúnmente la superluna. Bueno, este fenómeno ocurre y ocurrió en realidad hoy, 19 de febrero a las 6 de la mañana. A la madrugada, a las 1 más o menos de la madrugada comienza la fase llena de la luna. Y la cercanía con nuestro planeta ocurrió a esta hora, a las 6 de la mañana, 356.700 kilómetros aproximadamente. Ahí fue el tamaño máximo. Claro, el acercamiento máximo a nuestro planeta. Esto es común, no es algo raro. Cada luna llena hay un perigeo y cada apogeo, es decir, la luna más lejana es luna nueva. Y ahora estamos esperando la salida porque ahora está un poquitito más lejos, pero igual se ve y se va a ver más brillante hoy esta noche, la superluna que va a salir ahora a las 8 de la noche. ¿Ese brillo extra es la característica que dicen que no se va a volver a apreciar hasta dentro de 7 años? Sí, más o menos 7 años. El fenómeno ocurrió hace unos años atrás que después de 40 años estuvo más cercana a la luna, estuvo a 355.000 kilómetros. Fue muy brillante, el 30% más brillante de lo común que es la luna llena. Esta luna va a estar 15% a 20% más brillante de las lunas llenas comunes que tenemos cada mes. Y esto es lo más lindo. Eso es lo que puede apreciar uno a simple vista. Con nuestros telescopios que están acá en la costanera, se van a apreciar los cráteres de la luna que están en los bordes del disco lunar, que es lo que nosotros podemos apreciar. ¿Qué nos puede decir acerca de estos telescopios? ¿Son por ahí profesionales? ¿Son de uso por ahí más cotidiano o amateur? Sí, es para aficionados. La mayoría de los telescopios que se usan en vía pública y que nosotros también los tenemos en nuestro club, son accesibles. Son accesibles a cualquier persona que desee incursionar en esta ciencia que es la astronomía. No son tampoco tan costosos. Todavía, a pesar del cambio de dólar acá en Argentina, siguen siendo accesibles. O sea, en Buenos Aires se puede conseguir en casas de astronomía esta clase de telescopios. No son caros. El más básico acá, que es astronómico, no es un juguete, está saliendo 4.000 pesos. Imaginate. O sea, al costo de hoy es todavía un costo muy accesible. Bien. Hace varias fechas ya que vienen organizando este tipo de eventos para la observación astronómica. ¿Cómo es el recibimiento del público ante estos eventos? Es excelente. Todavía misiones. Nosotros siempre, desde que comenzamos en 2011, nosotros notamos siempre en la participación de los misioneros en esta afición, en acercarse a los telescopios, en mirar el cielo con un telescopio, en preguntarse también cosas. Nosotros, después de tantos años, nosotros realizamos talleres, cursos, capacitaciones a la gente, todo gratuito. Y es excelente. Los niños en la observación son los primeros. Siempre ven un telescopio, se acercan con los padres, vienen, miran la familia. Es muy lindo. ¿Tiene algún costo observar por el teléfono? Nada, nada, nada. Nosotros no tenemos costos. Es totalmente gratuito para el público. Es solamente acercarse, mirar, consultar, preguntar.